Hola a todos, bienvenidos a Que Cocina Soy. Utilizaremos un kilo de carrilladas de cerdo. Quitaremos la fibra que tiene y toda la grasa. Así no se encogerá cuando la estemos guisando. Como veis es muy fácil, cogemos así con todas. 3 cebollas de unos 300 gramos aproximadamente. Las vamos a trocear, no importa el tamaño porque luego lo vamos a ver. Para batir, así que si quedan unas más grandes o más chicas no importa. Ingredientes. 1 kilo de carrilleras de cerdo, 1 cucharadita de sal, pimienta negra molida al gusto, 60 gramos de aceite de oliva virgen extra, 220 gramos de pedro ximénez, 300 gramos de cebollas. Añadimos el aceite a la cubeta y esperaremos a que coja temperatura. Lo puse en menú freír 10 minutos, pero siempre se va a sellar mucho antes. Esto es una receta muy fácil de preparar. Lleva muy poquitos ingredientes y es muy rápido. Así que para nochebuena o nochevieja lo veo un plato estupendo. Ya que vamos a preparar muchos platos como entrante, primer plato y este a lo mejor para segundo plato está muy bien. Y luego también los postres. Y si lo probáis ya me contaréis que está buenísimo. No solo para navidad, es que para cualquier momento. Ya os digo yo que como lo probéis una vez repetí. Regálame ese dedito arriba. Cuando hayamos terminado de sellar toda la carne, veremos en la cubeta que se ha formado una costra con todo el sabor de la carne concentrado. Añadimos la cebolla y así levantaremos todo ese fondo. Me encantaría que compartieras con tus amigos y familiares en tus redes sociales, así me ayudarías un montón. Por último el pedro Ximénez y la sal y la pimienta que haya quedado. Incorporamos las carrilleras con todo el jugo. Pondremos menú turbo. Ajuste el tiempo de cocción. 38 minutos. El proceso de cocción comienza. 140 grados. 140 grados. Para la decoración he improvisado unas tiras de zanahoria. Con un pelador de patatas podéis hacer toda la zanahoria en tira. Y así queda más homogéneo. Queda crujiente y lo vamos a preparar con el cabezal freidora de aire. Veréis que he resultado más molón y en muy poquito tiempo. Acaba de terminar y lo mejor es desenchufar y que despresurice sola. Pero como tengo prisa, pues le vamos a dar candelilla. Y lo voy a despresurizar. Una vez que está abierto la válvula, que ya ha despresurizado, abrimos. Retiramos las carrilleras y vamos a dejar que todo ese jugo reduzca. Sale una salsa buenísima. Ahora pondremos un menú turbo. Turbo. Ajuste el tiempo de cocción. 20 minutos. El proceso de cocción comienza. 200 grados. En el vaso medidor pondremos un poquito de agua fría y una cucharada de maicena. La añadimos y esto hará que salga una salsa espectacular. Cuando consigamos la textura deseada, nos queda nada más que batir y emplatar. Y haremos una decoración muy sencilla. Pondremos la salsa y encima la escarrillada. Y ahora le vamos a poner por encima la zanahoria que la vamos a preparar de la siguiente manera. Veréis que bonito queda. Añadimos la zanahoria lo más suerte posible. Un chorro de aceite de oliva virgen extra. Pondremos patatas. 10 minutos. Cada 5 minutos lo iremos mirando. Le falta un minuto y cuando haya pasado lo retiramos. Y vamos añadiendo más zanahorias. Ya se harán más rápido. Porque ya al tener calor residual con 2 minutillos o 3 minutos se hacen rapidísimo. Y lo mejor de todo es que solo hemos utilizado la cubeta. No hemos ensuciado nada. Si queréis ver las mejores ofertas y descuentos de la tienda oficial Secotec, abajo en la descripción os dejo todos los enlaces. Y como veis ha quedado espectacular. Queda fino y elegante. Y además es que está buenísimo. Ya verás cuando lo probéis. Suscríbete y activa la campanita para ver más recetas. Y como veis se parte hasta con el tenedor. ¡Buen provecho! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué cocinas hoy? Con Pilar Fuentes.